Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Dadas las dudas y dadas las preguntas, y sobre todo la manipulación real que existe, voy a explicar lo que es realmente el capitalismo, es decir, lo que se defiende desde posturas liberales o anarcocapitalistas. La principal confusión y el primer error para entender lo que es realmente el capitalismo es centrarse en la definición que dio Marx. Marx, en vez de centrarse en lo que defendían todos los liberales de la época o anteriores, se inventó una definición, él mismo, de lo que en realidad se defendía desde el liberalismo. Marx definió el capitalismo como el sistema de producción en el cual había capitalistas, es decir, empresarios, inversores y gente con medios de producción en propiedad privada, y obreros, trabajadores, que no tenían medios de producción. Entonces cualquier organización social en la que haya de eso ya es capitalismo. No, el capitalismo no tiene absolutamente nada que ver con esto, ni ningún liberal de la época defendía el capitalismo como tal, defendía eso, ese era su ideal de capitalismo, ni proponía nada parecido ni nada que tuviera que ver con eso. Otras definiciones son que el capitalismo es el sistema de producción basado en el capital, es decir, en los medios de producción. Sin embargo, todos los sistemas de producción están basados en el capital, absolutamente todos, porque capital no es otra cosa que un medio de producción, un medio de producción puesto en funcionamiento. Si alguien construye una herramienta, esa herramienta pasa a ser capital suyo y por lo tanto se vuelve más eficiente y está basando su modelo productivo en el capital, es decir, en los medios de producción. Otros neomarxistas que entienden que esto es una chorrada, dicen que los medios de producción solamente son aquellos que se usan para contratar a alguien y que los use esta otra persona, y que la capitalización personal sería solamente herramienta, porque entienden que si una cosa es una herramienta ya no puede ser un medio de producción, de forma absurda, ya que Marx no hace esa distinción. Como realmente se defiende el capitalismo y el ideal capitalista, lo que se defiende como tal es la idea de una sociedad regida por propiedad privada, distribuida por propiedad privada en absolutamente todo, y con libre mercado, es decir, libre acción por parte de la sociedad para satisfacer sus deseos de forma voluntaria entre todas las partes implicadas. Cuanto más defensa de la propiedad privada haya y cuanto más libre mercado haya, más capitalista es una sociedad. Cuanto menos haya, menos capitalista es. Es decir, si en libre mercado y propiedad privada la gente decide voluntariamente asociarse en comunas, eso sigue siendo un capitalismo, ya que sigue siendo una libre asociación en propiedad privada. Si se pone en común la propiedad de varias personas y se hace una propiedad colectiva, sigue siendo una propiedad privada de la comuna, por lo tanto sigue siendo capitalismo. Siempre y cuando no obligan a nadie más ni le roben a nadie más la propiedad, por supuesto. ¿Y por qué se defienden estos dos valores como eje central del capitalismo? El libre mercado se defiende como oposición a toda violencia. La base del libre mercado es la voluntariedad, que algo sea voluntario entre todas las partes implicadas. Si una persona decide pagar por algo y la otra persona decide dárselo a cambio de ese precio, están cayendo en el libre mercado. Si hay un Estado regulando la manera en que se comercia, deja de ser libre. Puede seguir siendo voluntario, aunque condicionado por cierta coacción, la cual impide que se haga de la manera más eficiente, es decir, la más voluntaria entre las partes y la que correspondería a un intercambio lícito y libre. Sin embargo, eso ya serían grados de capitalismo. O puede ser simplemente algo totalmente anticapitalista, que sería obligado por parte del Estado a hacerse ese intercambio. Como por ejemplo los impuestos, que son literalmente un robo, ya que nada lo justifica. Es una instracción forzosa por parte del Estado con amenaza de violencia o amenaza de cárcel, es decir, secuestro. Cuantos más impuestos haya a las transacciones, o más regulaciones haya a las transacciones, menos capitalismo hay, ya que hay menos libertad. Y se entiende la libertad como la ausencia de coacción. La libertad de movimiento que tiene cada uno sin una oposición de violencia física delante suyo por haber tomado esas decisiones. Ya que la libertad en ningún momento puede ser la libre capacidad de hacer absolutamente todo lo que te da la gana, ya que entonces estarías reduciendo la libertad de los demás. Si tú eres libre para tener educación, sanidad, toda la comida que quieras, sin el más mínimo esfuerzo y financiándote a las demás, lo que haces es quitar libertades a los demás. Es decir, o les estás obligando a proporcionarte todo eso de forma gratuita, sin ninguna compensación, por lo tanto los estarías esclavizando, o lo que estarías es quitando dinero a todo el mundo para pagar esos servicios a esas personas, con lo cual estarías robando. Para que tú tuvieses esa supuesta libertad, los demás tendrían que perder la suya. Por lo tanto no existe tal cosa. La libertad marxista de puedo hacer lo que me dé la gana no existe, ya que es una opresión a los demás. La única libertad posible es la libertad negativa, que se llama. La libertad de yo soy libre de cooperar voluntariamente con las demás personas si es que ellos quieren. Porque tiene que ser voluntario tanto para mí como para ellos. Y la propiedad privada se defiende por el hecho de asignar las responsabilidades a todo. Si algo contamina, ¿quién se responsabiliza por esa contaminación? La persona que es propietaria del foco de emisión. Siempre y cuando esta contaminación afecte a otras propiedades, es decir, a otras personas. Y la única manera de calcular todas las externalidades y saber cuánto afecta a los demás es habiendo propiedad privada y delimitando los derechos de propiedad. En el momento en que es del Estado, en el momento en que no pertenece a nadie o pertenece al gobierno, las culpas son pagadas con los impuestos de todos. Así que no hay responsabilidad alguna ni hay incentivos a cuidar las cosas y cae en la tragedia de los comunes. También si todo es de todos, si no hay propiedad privada, si no existe una propiedad que haga que algo sea totalmente mío o vuestro, lo que se consigue es que no haya visión de futuro. Se consume todo ya, se consume todo pronto, porque si no lo va a consumir otra persona, ya que es de todo el mundo, y no se capitaliza, no se ahorra para mejores tiempos o para invertir o para descubrir cosas nuevas o para generar incentivos favorables para el progreso. O si todo es del Estado, simplemente el poder absoluto corrompe absolutamente. Si todo es del Estado, quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Todos estaríamos subyugados a las decisiones estatales que se tomen por el propio interés del Estado. Por lo tanto, el máximo nivel de libertad siempre radica en la propiedad privada y en el libre mercado. Marx dijo en su momento que la fase final del capitalismo es el imperialismo, lo cual, si te centras en su definición de capitalismo, es totalmente absurda, ya que no fue el final. El imperialismo fue una etapa estatista de la sociedad y punto. El imperialismo no es más que la intervención del Estado fuera del propio territorio. No es más que anticapitalismo fuera del Estado. No es más que intervenir la propiedad privada y el libre mercado de otros países. Por lo tanto, el imperialismo es algo totalmente anticapitalista. Y la teoría de que el capitalismo es el gobierno de los capitalistas o del mercado o de poner leyes a favor del mercado, eso es totalmente erróneo. Eso sería el mercantilismo o corporativismo. El poder usar el poder económico para conseguir ventajas en el mercado, en un mercado intervenido. Porque, obviamente, quien tiene la capacidad de comprar al legislador o al regulador o quien hace las leyes es el más anticapitalista que hay, ya que intentará por todos los medios que el Estado esté a su favor, que elimine la competencia y que le dé ventajas o subvenciones o ayudas o lo que sea. Y eso no es más que una destrucción del capitalismo. Es un corporativismo anticapitalista. ¿Y por qué creemos que vivimos en el capitalismo y que el capitalismo es malo? Básicamente porque, desde que nacemos, se nos obliga a ir a una educación estatalizada, sea pública o privada, el fondo es el mismo. Siempre el régimen tiene que ser estatalizado y con libros de textos aprobados por el Estado y con un guión ya prefijado del Estado para hacernos totalmente dependientes, para que no confiemos en la libertad, para que confiemos en quien nos está educando, es decir, en el propio Estado. Por lo tanto, nos dicen que cualquier ideología contraria al Estado es mala, es totalmente mala. Y que sin Estado, pues todos seríamos Somalia, o seríamos pobres, o no habría educación, o no habría sanidad, o no habría absolutamente nada. Porque muchísimos anticapitalistas parten de la base de cómo puedes tú, con el dinero que tienes, pagarte una sanidad si no lo hiciera el Estado. Porque no cuentan con todo lo que te quita el Estado, no cuentan con que el Estado te quitan impuestos la mitad de lo que produces, la mitad de lo que ganas, la mitad de lo que iría en tu bolsillo. Y que es el Estado el que te paga la sanidad con tu propio dinero. Por lo tanto, si te lo quedases, podrías pagarla perfectamente. E incluso sería más barata, ya que habría mucha más competencia, y habría mucha más eficiencia, y habría mucho más interés en satisfacer tus necesidades. Ya que el Estado no necesita una contraprestación. El Estado da sus servicios y no necesita la satisfacción del cliente. Por lo tanto, no tiene incentivos a hacerlo bien. ¿Y qué nos hace el Estado para confiar en el Estado? Básicamente, las asignaturas las recordaréis perfectamente. Geografía del Estado, Lengua del Estado, Ética o Religión del Estado, Arte del Estado, Historia del Estado, Biodiversidad y Clima del Estado, Conocimiento del Medio del Estado. Todas las asignaturas tienen como eje central el Estado, la estatización de la sociedad. Y poner al Estado como lo que nos permite ser libres o hacer absolutamente todo lo que tenemos, porque sin él seríamos todos, vamos, no seríamos absolutamente nada. Hay mucha otra gente que cree que estamos controlados por empresas, por iniciativas privadas, y te ponen siempre la troika como ejemplo, el FMI, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, te hablan de la FED, el Banco Central Americano, y creen que todo eso son organizaciones privadas. Pero evidentemente todo eso es público, todo eso es creación estatal. Los miembros de todas esas organizaciones están puestas por estados, quizá no organizaciones estatales, pero sí supraestatales. Sí que están absolutamente controladas por todos los estados. De hecho, tú no puedes abrir un Banco Central, no tienes la capacidad, ninguna empresa privada puede abrir un Banco Central, está totalmente prohibido, solamente puede haber uno en cada región. Y este es estatal, es por decreto. Y luego existe la creencia de que el poder real reside en las empresas, y son las que nos manipulan mediante el Estado. Bueno, si crees eso, lo mejor que podríamos hacer entonces sería también eliminar el Estado o reducir el poder. Y eso solo se consigue desregulando, favoreciendo el libre mercado y favoreciendo la propiedad privada. Ya que la propiedad privada es una defensa frente al Estado, la propiedad puede ser o privada o estatal, no existe otra manera, ya que si es una comuna, como ya he dicho, sigue siendo propiedad privada comunal. ¿Por qué defiendo el capitalismo? ¿Por qué debe ser el capitalismo defendido? Porque es la forma de organizarnos más ética, es la forma más libre, la forma voluntaria de organizarnos en sociedad, la forma en la que las relaciones son pacíficas totalmente y no se usa la fuerza. Y en la que cada uno en su propiedad, adquirida de forma voluntaria y adquirida de forma libre, puede desarrollar sus fines de forma libre sin interferencias con los demás y sin molestar a nadie. Y en el momento en que quiere colaborar con otra persona, esta colaboración siempre debe ser hecha de forma voluntaria. Y que sea voluntario significa que las dos partes salen beneficiadas, ya que aceptan porque consideran que salen beneficiadas. Y además que defendiendo el libre mercado y la propiedad privada, lo que hace realmente es luchar contra todos los oligopolios, contra todos los monopolios y contra todas las fuerzas económicas y demás que te oprimen de alguna manera mediante el Estado, ya que lo que estás haciendo es quitar su herramienta de opresión, estás quitando la instrumentalización de ese poder del que hablas. Y en cuanto a los monopolios u oligopolios, absolutamente todos son creados por el Estado, no existe ningún monopolio que no haya creado el Estado, todos son o creación directa del Estado, o aparecen mediante una regulación que limita la entrada de nuevos competidores, y eso evidentemente dispara los precios. Y a quién beneficia más el capitalismo, a las grandes empresas y multinacionales que controlan los Estados y pueden hacer lo que les dé la gana, y pueden imponer su voluntad y destruir la competencia, o al pobre que no tiene recursos y que no puede interferir en el Estado y no puede salir beneficiado y tiene que vivir al día y que encima le cobran impuestos y le saquean. Precisamente quien más beneficia al capitalismo es a quien no tiene oportunidades ahora mismo en el estatismo, quien no tiene manera de montar una empresa o trabajar, o que le ponen unas condiciones tan extremas para ser contratado que no es contratado, a esa persona es a quien más le beneficia el capitalismo, y no a Bill Gates. Bill Gates seguramente si el Estado permitiese toda libre competencia y retirase las patentes, ya que son una concesión estatal, seguramente dejaría de ser de las personas más ricas del mundo, ya que aparecería muchísima competencia que haría un mejor trabajo con productos mucho más eficientes y mucho más baratos y convirtiendo de forma mucho más ética. Y para llegar a este ideal de propiedad privada y libre mercado hay dos vertientes, dos ideologías separadas, el liberalismo o libertarianismo y el anarcocapitalismo. El liberalismo o libertarianismo coincide en que debemos usar el Estado para hacer unas normas en común y que el Estado defienda el libre mercado y la propiedad privada. Por la parte anarcocapitalista defiende que el Estado jamás va a defender esto, siempre va a ir a sus propios intereses y que toda democracia acaba en populismos, partitocracia y propio interés de los políticos y que acaban siendo comprados siempre. En otros vídeos ya explicaré con más detalles lo que es el liberalismo, el libertarianismo, las diferencias entre ambos y lo que es el anarcocapitalismo. Pues hasta aquí este vídeo de hoy que ya quería hacer, quería explicar ya las bases de lo que pienso y si quieres colaborar con todo esto, si quieres que puedas seguir divulgando, explicando lo que es el capitalismo y explicando lo que es una sociedad libre, no olvides colaborar en Patreon, colaborar en Paypal, como otras personas están haciendo ya, o compartir, darle a me gusta y hablar de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos.